Hola, mi juego es Skobal, se van a hacer un juego parecido al balonmano, el balonmano, después vamos a tener un peto en el culo, se van a hacer dos partidos, uno así en forma de cruz, un equipo en cada esquina, se enfrenta con el de la esquina contraria, se va a hacer un área en cada esquina, como es empatidad para el balonmano, no se puede entrar en esa área, y luego lo de los petos, se juega igual, no se pueden dar más de tres panos sin botar, los pasos igual, se tira desde fuera del área, pero el que tiene el balon se le puede quitar el peto, si se le quita el peto, el que tiene el balon queda eliminado de esa jugada, ya no puede moverse más, y se la pasa a uno de sus tipos y que sigan con menos jugadores. Bueno, si se le quita el peto es como un gol, cuenta como un punto ya, y no hay portero, y ahora voy a decir lo que pasa. Y si le quita el peto, el balon que se lo da el otro, el balon se quiere, sigue la jugada, sigue la jugada, pero no tiene que pasar sacraba. Venga, voy a decir, los cuatro grupos, quedad con el número, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, 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 uno Gracias. 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 Por eso. No, pero le damos un movimiento para que no te dé. ¿Un balón gordo? No. Supongo que de balón gordo. Son balones normales. Como espuma. Aquí no hay. Aquí no hay. Mira, ahí hay uno. No sé yo. ¿Tú miras el material? Si se ha pedido material, tienen que estar, ¿no? Claro. Hombre, ahí ha pedido no estarlo. El material que me han pedido, lo he pedido. No, échale ahí, échale ahí. Ah, ahí ahí. Tiene que buscarlo incluso. Ahí va mucho. Sin portero. Sin portero, no hay portero. Hay que ponerse los petos. De hecho, en la blanca, en la blanca, en la blanca. Bueno, vamos, bueno. ¡Venga, vamos! Laba, laba. ¡Tiene una broma de batería, en la blanca! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Fua, venga, venga! La blanca deola, la blanca, la blanca. ¡Solene! 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 Digo, lo de faltan las pelotas de una esquina donde estaría El señor ha pasado por ahí hace un momento a mí no me lo creo Yo creo que es allí en el armario Te quito, estoy cerrando El primero que son los manos se enfrenta ¡Vosotros el partido! Escuada de el jamás ¡Vosacan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 ¡R chickpea! ¡Vamos, vamos! ¡Lá위! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Aquí estamos! ¡Bralame! 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 ¡No! Quince minutos. Pero vosotros vais controlando, ¿él lo lleva? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! 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 Vamos a la reunión con el mismo formato que ha acontecido hasta ahora.